Tengo miedo Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también de moda muerte Tengo miedo de marcharme y lamentar haber partido Tengo miedo de jugarme y lamentar haber perdido Tengo miedo de buscarte un día y saber que te fuiste Tengo miedo de saber que la eternidad no existe Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también de moda muerte Tengo miedo que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo desde el día en que dejé atrás mi infancia Tengo miedo porque ayer gritaré a mi forma de ir hablando Tengo miedo de escuchar mi infancia 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 Tengo miedo de escuchar mi infancia